El Gobierno ayudará a parados de larga duración y beneficiará a cerca de 5.500 castellonenses. Es una iniciativa que consta de una ayuda de 426 euros durante seis meses y que va a suponer una inyección de 14 millones de euros en la provincia de Castellón. Por lo tanto, quiero recordar que desde el Partido Popular seguimos trabajando para dotar de oportunidades a un territorio como el nuestro.